Música Hoy en Saber Vivir hablaremos del entrenamiento metabólico Bien, el entrenamiento metabólico es el nombre comercial que hoy en día se conoce para un sistema de entrenamiento o un conjunto de sistemas de entrenamiento que estimula el metabolismo muscular desde varios puntos de vista Un ejemplo muy clásico para que la gente lo entienda hoy en día son los bootcamps Los bootcamps son entrenamientos metabólicos La gran mayoría de ellos están diseñados para mezclar ejercicios de fuerza con ejercicios cardiovasculares Por supuesto hay también ejercicios de flexibilidad, potencia, agilidad, entre otros Pero esa mezcla de varios ejercicios en un circuito bien diseñado es lo que conlleva lo que nosotros conocemos como entrenamiento metabólico Los circuitos generalmente generados por el entrenamiento metabólico son mezclas de trabajos de fuerza, bien sea con pesas, con ligas, con peso corporal y trabajos aeróbicos que puede ser correr, nadar, trotar o simplemente generar movimientos cíclicos en el mismo sitio como por ejemplo una carrera estática, hacer giros, hacer movimientos que sean cíclicos que generen una carga cardiovascular que supere el minuto o que no supere el minuto pero que sea repetido tantas veces que genere un estímulo metabólico El entrenamiento metabólico se puede aplicar a todas las personas e incluso se puede aplicar a personas o poblaciones con condiciones especiales A estas tienen ciertas restricciones, tienen ciertas precauciones que se deben tomar Se mejora la fuerza muscular en más de un 30% En un lapso de 6 semanas una persona puede mejorar 50% su condición cardiovascular inicial e inclusive su condición respiratoria Mi recomendación es generar una evaluación con especialistas a nivel muscular, cardiovascular, nutricional y médico que te permita realizar tus objetivos y poder disfrutar de este nuevo gran sistema de entrenamiento Aproximadamente entre 600 a 1000 calorías se queman en un entrenamiento metabólico Usualmente nosotras las mujeres quemamos menos que los hombres Pero igual, es mucho lo que el ejercicio puede hacer por tu organismo Porque ya sabes, lo importante es saber vivir